voy a preparar un rico ceviche de camarón que ahorita van a ver cómo me va a quedar yo ya tengo todo aquí lo que voy a estar necesitando ya tenemos aquí dos libras de camarón ya está lavado le vamos a empezar a cortar así en pedacitos tiene que quedar así en este finito pues para que se vea bonito es mirense pues también vamos a empezar a cortar aquí los limones vamos a hacer el jugo ya tenemos aquí los este el camarón ya bien picadito le vamos a agregar el jugo y lo vamos a dejar ahí pues para que se empiece a cocer mientras tanto pues vamos a empezar a cortar aquí que es lo que va haciendo toda la verdura yo voy a empezar a pelar los pepinos los vamos a cortar yo le voy a quitar la semilla pero si ustedes quieren se la pueden dejar eso ya pues ya es como ustedes quieran y aquí en esta maquinita aquí es donde vamos a empezar a picar todo esto es lo que le salva a uno pues la vida aquí rapidísimo y de volada empiezan a picar todo que la cebolla que el jitomate que que todo eso ya quieren en esta súper rápido ya también vamos a empezar a picar aquí que el cilantro así pues bien picadito que le queden bien ya todo esto lo vamos a ir mezclando ahí ya también vamos a este a empezar a picar el chile que es este el chile manzano esto es lo que le da el sabor así como el toque picocito al ceviche ya tenemos el ceviche ya el ceviche el camarón ya cocido lo vamos a escurrir bien que no tenga mucho este para que no nos vaya a quedar pues así muy ácido ya lo vamos a revolver con toda la verdura que picamos ya nada más le voy a poner en la pimienta en polvo de orégano el orégano eso ya es al gusto si ustedes quieren pues ponérselo pero esto sí le da un como un saborcito más como más rico al al ceviche ya nada más yo le voy a poner la sal al gusto y eso ya pues va quedando ya nada más le vamos a poner aquí que el aguacate que eso no puede faltar en el ceviche pues el aguacate ya también ya nada más lo vamos a agregar y le vamos a dar otra meñadita y listo pues así queda este ceviche yo lo voy a meter al refrigerador por unos 40 minutos para que pues quede así como frío porque pues ahorita está haciendo un calorón pero pues bueno y pues así quedó este ceviche la verdad que sí quedó súper delicioso y no es por nada pero quedó delicioso ya nada más pues lo vamos a esperar que se que se enfríe y pues así tiene que quedar así pues frío porque esto es como queda mejor que lo meta uno al refrigerador por unos 40 minutitos y esto ya queda listo y pues así es como quedó el ceviche ya nada más vamos a empezar a hacer aquí las tostadas yo le voy a poner un poquito de mayonesa esto sí la verdad que le da un como un saborcito más rico yo le voy a poner así como que la salsita aquí pues la valentina o pueden la salsita tapatío y así quedan estas ricas tostadas y así es de que pues ahorita con este calorcito se antoja así es de que pues consientan a su tóxico ahí pues háganle su buen ceviche con una cervecita bien fría ahorita ya es el tiempo de pues que hacemos que ceviches que cóctel que las tostadas todo eso y pues espero les haya gustado este vídeo saludos bye nos vemos en el próximo vídeo chao